Se puede intentar hacer canciones, el hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar aunque quisiera, yo no pude Crucé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso, si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor, y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y debo de ser adiós Sé que pude quedarme más tiempo, pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño, el final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo, viviendo de remordimiento Hoy ya me voy amor, y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien y que ves de tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque se busque yo Intente quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós No, 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 no Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina y rompe cada esquina de mi ser En mil canciones En mil canciones Hoy como cada tarde Te imaginaba Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Ciegas mi todo Y como no Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Qué triste cuando se desploma todo Qué injusta se nos vuelve ya la vida Qué duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Trillada se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libra Aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Cómo camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien Alguien que amor Qué vida la que vivo y que te marchas A todos le hablaré de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro Seguro no me arreglo en once días Espero que te vaya bien en todo Es que aún con esta gran herida Yo no tengo que guardarte un sentimiento De esos que traen pena y agonía Cómo camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si en este día exista alguien 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 sin vida Alguien He hecho pedazos Alguien Alguien Que amor Cómo camino yo Yo no sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si en este día exista alguien No sé si en este día exista alguien 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 sin vida Alguien He hecho pedazos Alguien Alguien Que amor Cómo te amaba yo Amor Déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor Déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca Y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira, tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y yo estoy honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estoy honesto Y al final ni una rola de despecho Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estoy honesto Y al final ni una rola de despecho Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre Debo hacer claro que no me lamento Que no me arrepiento en haberte soltado Que sé que merezco más de lo que has dado Y que duele Juego a lo honesto, no voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Si diste de a poco y me fui claramente Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos Sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Olvidarte y bailar tu recuerdo en mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto y tanto amor Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día, que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos Tú no me has dicho que te vas Y yo que ya lo siento Como un presentimiento Dices te quiero Pero sé que no Sigues estando al lado mío Pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba Es justamente lo que te alejó Puedo ver tus cajones ya vacíos Esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocarlos Pa' ver si me engaño Y quiero saber Como es que se seca un río Como del calor al frío Caminamos sin pensar Lo que nos vi Como lo viejo del Titanic Como lo viejo del Titanic Como lo viejo del Titanic Y mi teléfono cargado Y mi teléfono cargado de mensajes ¿Qué voy a hacer cuando pregunten los amigos? Jugando al duro Jugando al duro Aunque quiera derrumbarme Tú no te has ido Y yo estoy haciendo planes Pa' extrañarte Y yo que te vi Pasando Navidad conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro Relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos del Titanic Puedo ver tus cajones ya vacíos Esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocarlos Pa' ver si me engaño Quiero saber Como es que se seca un río Como del calor al frío Caminamos sin pensarlo Hoy solo queda el daño Y yo que te vi Pasando Navidad conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro Relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos del Titanic Como los viejos del Titanic Mírame, ya me ves Creyéndome tan fuerte Tan llena de vida Dibujando sonrisas Ante las miradas Llevando tanto adentro Y mil historias Atrapadas Mírame y hazlo bien No pienses que estoy loca Y ando sola en este rumbo No puedo dar lo que se me robó Para volver a amar Debo sentir que vivo Y no andar huyendo Para poderte dar Lo que un día fue mío Y hoy ya no vuelvo Hoy solo busco pedazos De lo que un día fue Un corazón abierto Y no por ti No por mí Sino que el tiempo Llega a Dios algún Recuerdo Sé muy bien que intenté Poder recuperar los trozos Que me quedan De este corazón Que amo sin ver medida Y que hoy vive con miedo Y anda a escondidas Sé muy bien que no crees Al verme tan segura Y con las fuerzas Que camino No, no, no No puedo dar Lo que se me robó Para volver a amar Debo sentir que vivo Y no andar huyendo Para poderte dar Lo que un día fue mío Y hoy ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos De lo que un día fue Un corazón abierto Y no por ti No por mí Sino que el tiempo Diga adiós A algún recuerdo Yo sé que de apariencias No se vive A quien engaño Yo no puedo amar Ay, yo aún no puedo No puedo Para volver a amar Debo sentir que vivo Y no andar huyendo Para poderte dar Lo que un día fue mío Y hoy ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos De lo que un día fue Un corazón abierto Un corazón abierto Y no por ti No por mí Sino que el tiempo Diga adiós A algún Recuerdo Hoy es un día de esos que saben a platos sedientos de sal Ya da lo mismo si es lunes, jueves o domingo Desde que no estás Hoy la semana son meses Me faltan razones Para conservar Tu ropa en el dormitorio Y aquellos mensajes En el celular A todos tengo cansados Con el mismo cuento De que volverás Al dar la vuelta Se ríen Se creen que no escucho Mi triste final Soy yo La primera que decide Olvidarte La que muere por ser La misma de antes Antes de encontrarte Soy yo La que vive ya cansada De llorarte La que sueña con volver a enamorarse Soy la que dice que sí A todos los cumpleaños Y hasta un funeral Lleno todo el calendario Que no existe espacio en tener que pensar Siempre apostando Siempre apostando a lo nuestro Pero de que vale Si tú ya no estás Seguramente encontraste Lo que a mí me falta Para continuar A todos tengo cansados A todos tengo cansados Con el mismo cuento De que volverás Y al dar la vuelta Se ríen Se creen que no escucho Mi triste final Soy yo La primera que desea Olvidarte La que muere por ser La misma de antes Antes de encontrarte Soy yo La que vive ya cansada De llorarte La que sueña con volver a enamorarse A todos tengo cansada A todos tengo cansados Con el mismo cuento De que volverás Soy yo La primera que desea Olvidarte La que muere por ser La misma de antes Antes de encontrarte Soy yo La que vive ya cansada De llorarte La que sueña con volver a enamorarse Otra vez Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Me está gustando La mujer que poco a poco He podido rescatar Tenías razón Cuando decías aquel día Que tenía que cambiar Tenía que cambiar De novio y compañero Tenía que empezar de cero Y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti El amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tú y luego tú Y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti El amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada Y convencida De que ya no quiero verte Ya ni te preocupes Como estoy Que te preocupe La siguiente ¿Y qué esperabas De este perro callejero? Que le enseñaron De todo menos amar Yo la cagué Porque dejé que hablar el miedo Y me callé Lo que no se debe callar Y mientras crees Que ando pensando En la siguiente Sigo llorándole Al recuerdo todavía Fui tan cobarde Cuando te tuve aquí enfrente No detuve Tu partida Pues para ti El amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Yo y luego yo Y después tú Si te acordabas De quererte Pues para ti El amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada Y convencida De que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú Ahora siguiente Pues para ti El amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Yo y luego tú Y después yo Si es que pasaba Por tu mente Pues para ti El amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada Y convencida De que ya no quieres verme Ya ni te preocupes Como estoy Que te preocupe La siguiente Quiero caminar Con la luz apagada Sin sentir que debo fingir Como estoy Quiero andar descalza Por toda la casa Y llorar la pena Allí en mi habitación Ignorar llamadas De los que me salvan No es que no me alivien Todo este dolor El silencio es justo Lo que a veces falta Quiero estar conmigo Déjame quedarme sola Deja que la vida De un portazo al pecho Y deja que se me haga ñicos Todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva Cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Elegí la ropa Sin pensar en nadie Esa camisa vieja Que tanto estiró Y voy del sofá A la cama Sin ducharme Hoy puse mis culpas A tomar el sol Dejé un cartelito Puesto en la ventana Le puse cerrado Por reconstrucción Y aunque sé que todo Cambiara mañana Quiero estar conmigo Hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida De un portazo al pecho Deja que se me hagan ñicos Todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva Cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Hoy quiero tener La lágrima encendida Dejar que la herida Pase por mi vida Deja de cuidarme Para de limpiarme Déjame caer Que hoy quiero perder Déjame quedarme sola Deja que la vida De un portazo al pecho Y deja que se me hagan ñicos Todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva Cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento De un portazo al pecho 馬鹽 Dejame llorar la pena Dejame sentirme viva Me fuiste acostumbrando a que el café en la mañana siempre supiera amargo, a que los días de lluvia se nos hicieran largos. Tú convertías en negro todo lo que era blanco. Me fuiste acostumbrando a discutir por las tonterías que no importaban, que aunque tuviera yo la razón igual te la daba, a que las rosas son solo espinas que se te clavan. Y ahora estoy bailando, sonriendo, silbando. Nadie me está jodiendo. Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño. No hay otoño ni invierno, primavera todo el año. Saludo a los vecinos, ya no hay perros que ladren. Desde que tú te has ido, me ha ido de puta madre. Qué bien me va, me va, me va desde que tú te has ido. Qué bien me va, me va, me va desde que tú te has ido. El teléfono suena y no para, hoy tengo tantos planes para el fin de semana. Los amigos que se fueron regresan, cerrando cada herida, abriendo una cerveza. El espejo me dice, guapa, estás en tu mejor etapa. Ay, quiérete, sacúdete, que lo malo es un TVT. Y ahora estoy bailando, ay, sonriendo, silbando. Nadie me está jodiendo. Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño. No hay otoño ni invierno, primavera todo el año. Saludo a los vecinos, todas las puertas se abren. Desde que tú te has ido, me ha ido de puta madre. Qué bien me va, me va, me va desde que tú te has ido. Qué bien me va, me va, me va desde que tú te has ido. Me fuiste acostumbrando a que el café en la mañana siempre supiera amargo. A que los días de lluvia se nos hicieran largos. Tú convertías en negro todo lo que era blanco. Me fuiste acostumbrando a discutir por las tonterías que no importaban. Que aunque tuviera yo la razón igual te la daba. A que las rosas son solo espinas que se te clavan. Y ahora estoy bailando, sonriendo, silbando. Nadie me está jodiendo. Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño. No hay otoño ni invierno, primavera todo el año. Saludo a los vecinos, ya no hay perros que ladren. Desde que tú te has ido, me ha ido de puta madre. Qué bien me va, me va, me va desde que tú te has ido. Qué bien me va, me va, me va desde que tú te has ido. El teléfono suena y no para. Hoy tengo tantos planes para el fin de semana. Los amigos que se fueron regresan. Cerrando cada herida, abriendo una cerveza. El espejo me dice, guapa, estás en tu mejor etapa. Ay, quiérete, sacúdete, que lo malo es un TVT. Y ahora estoy bailando, ay, sonriendo, silbando. Nadie me está jodiendo. Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño. No hay otoño ni invierno, primavera todo el año. Saludo a los vecinos, todas las puertas se abren. Desde que tú te has ido, me ha ido de puta madre. Que me va, me va, me va, me va desde que tú te has ido. Que me va, me va, me va desde que tú te has ido. Que me va, me va, me va, me va, me va, me va. Mírame, ya me ves, creyéndome tan fuerte, tan llena de vida. Dibujando sonrisas ante las miradas. Llevando tanto adentro y mil historias atrapadas. Mírame y hazlo bien. No pienses que estoy loca, si ando sola en este rumbo. No, no puedo dar lo que se me robó. Para volver a amar debo sentir que vivo y no andar huyendo. Para poderte dar lo que un día fue mío y hoy ya no lo encuentro. Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue un corazón abierto. Y no por ti, no por mí, sino que el tiempo diga adiós algún recuerdo. Sé muy bien que intenté poder recuperar los trozos que me quedan de este corazón que amo sin ver medida y que hoy vive con miedo y anda a escondidas. Sé muy bien que no crees al verme tan segura y con las fuerzas que camino. No, 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 no puedo dar lo que se me robó. Para volver a amar debo sentir que vivo y no andar huyendo. Para poderte dar lo que un día fue mío y hoy ya no lo encuentro. Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue un corazón abierto. Y no por ti, no por mí, sino que el tiempo diga adiós algún recuerdo. Yo sé que de apariencias no se vive. Aquí el engaño yo no puedo amar. Yo aún no puedo, no puedo Para volver a amar debo sentir que vivo Y no andar huyendo Para poder tirar lo que un día fue mío Y hoy ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue Un corazón abierto Para volver a amar debo sentir que vivo Y no andar huyendo Para poder tirar lo que un día fue mío Y hoy ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue Un corazón abierto Y no por ti, no por mí Sino que el tiempo diga adiós a algún recuerdo Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y esté honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y esté honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y esté honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, a ti te valió madre Qué triste cuando se desploma todo Qué injusta se nos vuelve ya la vida Qué duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Trillada se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar, nadie se libre Aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Cómo camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amor Qué vida la que vivo y que te marchas A todos le hablaré de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro no me arreglo en once días Espero que te vaya bien en todo Es que aún con esta gran herida Yo no tengo que guardarte un sentimiento De esos que traen pena y agonía Cómo camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien hecho pedazos No sé si en este día exista alguien Alguien que amor Cómo camino yo No sé si en este día exista alguien No sé si en este día exista alguien Alguien que amor Cómo te amaba yo Me está gustando la mujer Que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día Que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero Y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tú y luego tú Y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada Y convencida de que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Y hoy, luego yo Y después tú Si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú No habrá siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Yo y luego tú Y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente No te preocupes No te preocupes como estoy